3, 2, 1, grabando. Vamos por el segundo vídeo del tema 1. Vamos a hablar de las diferentes clasificaciones de los diseños dependiendo de su estructuración vertical. ¿A qué me refiero con todo eso? Tenemos que entender que podemos clasificar a los diseños de programas educativos, sea en el ámbito que sean, dependiendo de si son más concretos o si son más generales, si trabajan realidades más concretas, de individuos concretos, de personas concretas o de un conjunto más grande de gente. Diseños más generales que engloban todo el ámbito peninsular, por ejemplo. Tenemos que saber que cuanto más concreto, más específico, más sencillo, que cuanto más general, un diseño más complicado va a ser porque abarca muchos más sujetos, trabaja también muchos más variables, muchas más legislaciones, muchas más instituciones y todo eso lo va complicando cada vez más. Vamos a empezar por la clasificación vertical de los distintos diseños educativos según la LOGSE. Podemos hablar de cuatro, cuatro grandes bloques, cuatro grandes bloques de diseños del ámbito educativo. Tenemos el diseño curricular de base o curricular de base, proyecto curricular de centro, programación de ciclo y programación de aula. Vamos de lo más general, que será el diseño curricular de base, a lo más concretito que sería el programa de aula. Sería ya para los sujetos de un aula concreta. Cuando hablamos de diseño curricular de base, estamos hablando de un currículum general, de un currículum general de qué se ha de hacer para estas edades concretas, para la ESO en general, ideas muy generales, que engloban a gran cantidad de gente, miles y miles de personas, y dependen de legislaciones generales, estatales, pero también autonómicas, porque recordar que la educación está transferida a las autonomías en la mayor. Después tenemos el proyecto curricular de centro. Aquí ya nos centramos en un centro concreto, en un colegio concreto, un instituto concreto, y ahí ya hablamos del proyecto para todos los alumnos de ese centro, sean del curso que sean, sean de la edad que sean, las ideas generales que se van a llevar a cabo en ese centro. También son de carácter general, pero más concretas. Aquí no vamos a tener que lidiar, como en el diseño curricular de base, con la legislación de una autonomía, que va a ser diferente a la legislación de otra, que tiene también que coincidir con la general. Vamos, que hay más merder en el diseño curricular de base que en el diseño curricular de centro. El diseño curricular de centro, pues como que tiene menos cosas que abarcar. Y si bajamos aún de nivel, llegamos a la programación de ciclo. Por ejemplo, en la ESO, un instituto donde se trabajan con alumnos de la ESO, tenemos el primer ciclo de la ESO, que tiene tres cursos, primero, segundo y tercero, y el segundo ciclo de la ESO, que es cuarto de la ESO. Aquí tenemos que ver que para cada ciclo va a haber unas directrices que se tienen que seguir. Bueno, pues la programación de ciclo me dice qué directrices debo de seguir para ese, por ejemplo, primer ciclo, que serán de diez, once, hasta quince, catorce, bueno, dependiendo de los repetidores, si no hay repetidores, como queramos tal. Bueno, ahí también tendremos otra más básica, que es la programación del aula. Aquí trabajaremos con unidades didácticas, tendremos que ver qué vamos a hacer en cada clase, tenemos que ver qué vamos a dar de temario en una aula concreta, para una edad concreta, para una materia concreta. Esta es indiferencias de diseños verticales desde el punto de vista educativo, pero por supuesto la educación social no sólo tiene que ver con el ámbito de educación reglada, va mucho más allá. Y aquí vamos a entrar en la teoría de diseño, de estructuración, clasificación del diseño desde el punto de vista vertical, la más interesante de todas, la ecológica de, bueno, Brofenbrenner, es como yo le llamo, Brofenbrenner, un nombre muy castizo, ¿qué queréis que os diga? Bueno, esta teoría no tiene nada que ver con el ecologismo ni nada así, tiene mucho más que ver con Darwin y con las corrientes que surgieron en los años 70, que los paradigmas que surgieron en los años 70, que con ecologismo como lo entendemos hoy en día. La teoría ecológica de Brofenbrenner, no lo pronunciaré bien en la vida, a partir de ahora va a ser Brofenbrenner, ¿vale? Bueno, esta teoría ecológica nos habla de diferentes niveles, diferentes niveles que van de más general a más concreto. Hablamos de un macrosistema, exosistema, mesosistema, este es el más complejo, el que tiene más juguito, y el microsistema. Le encantan estas y les encanta. Vale, preguntar este y el que viene justo después, el de Fernández y Puente, o el de García Herrera y Ramírez Navarro. Vamos, les tienen un vicio, sobre todo el de García Navarro y Herrera, vamos, y les encanta. Pero bueno, vamos a entender la teoría ecológica de clasificación de los diseños según Brofenbrenner, ¿vale? Bueno, está primero el macrosistema. El macrosistema se ve afectado por cosas muy generales, por ejemplo, el tipo de economía que hay, el modelo económico, si es un modelo capitalista, si es un modelo comunista, si es un modelo del antiguo régimen, un modelo feudalista o un modelo económico esclavista, que los hay todavía hoy en día, aunque parezca mentira. No es lo mismo. No es lo mismo. Influye el modelo económico en que vivimos a todo el desarrollo de un diseño. No es lo mismo trabajar en Estados Unidos con sus diseños ultracapitalistas, que son modelos económicos ultracapitalistas que, por ejemplo, en España, que tiene más modelado, más mezcla con ideología socialista. Ahí las condiciones sociales influyen mucho. ¿Qué me dirás? Es que los modelos económicos influyen en las condiciones sociales y también en los valores políticos que tenemos y también en los valores culturales. Todos estos están interrelacionados. Todos los macrosistemas están influyendo en los diseños que se van a realizar y se están influyendo unos a otros entre sí. Y pueden ser valores políticos, políticas neoliberales, liberales, tradicionalistas y socialistas... Todos los valores políticos que hay. Condiciones sociales, económicos, religión, valores morales, culturales y demás. Y eso es el macrosistema. Es un nivel más general y englobante. O sea, que todo lo demás se ve afectado por eso. Después está el exosistema, que ya son los más media, está la sociedad en sí, todo el conjunto de la sociedad, el municipio, por ejemplo. A ver, el exosistema influye también en la persona, pero al exosistema también le están influyendo en el macrosistema. ¿Qué quiero decir con esto? No lo vamos a liar. Es muy sencillo. A ver, las condiciones sociales, la religión, los valores políticos y el modelo económico están influyendo en la sociedad y están influyendo también en los medios de comunicación. No es lo mismo el tipo de modelos de comunicación que hay aquí que hay en Arabia Saudí. Puede ser por la religión, por los valores políticos, por los valores en el sistema político que hay o en los valores culturales que hay. Pero está influyendo. La sociedad también se ve influida por todos estos macrosistemas. Y la sociedad y los medios de comunicación nos influyen a nosotros en el diseño. Y cuanto más general, pues más influye. Ahora tenemos el mesosistema. Se ha dicho que el mesosistema es el más complejo de todos. Si queréis, primero explico el microsistema y después el mesosistema para que lo entendamos. Pero el mesosistema sería el que va ahora. Bueno, el microsistema son las relaciones existentes de tú a tú. O sea, son las relaciones personales, la interacción, padre-alumno, padre-profesor. Eso es el microsistema. Relación-alumno con otros alumnos. Eso todo es lo que nosotros llamamos microsistema. Y hombre, ¿qué influye? ¿Tus amigos te influyen mucho? ¿Tus padres, la educación que te da tus padres te influyen mucho? Tener humano o no, profesor también está influyendo mucho. Y no solo en esto, sino en muchos aspectos de la vida. Cuando te encuentras con un profesor de una asignatura que creías que no ibas a poder soportar, como puedan ser las matemáticas, la estadística o, no digo por experiencia propia, o estos ámbitos que creéis que no, que no, que no. Y veis que con ese profesor lo entendéis, os está influyendo. Eso es microsistema. Yo no sabía el mesosistema. El mesosistema está como en medio, por así decirlo. Porque es la interacción entre el microsistema. ¿Qué quiere decir? La interacción entre el profesor y el padre. Cuando el profesor va a hablar con el padre, ahí tenemos un microsistema. Cuando aquí hablamos de la iglesia, me refiero a la iglesia de barrio, o la sala de videojuegos de barrio, o dos padres y la iglesia del barrio concreto. O, yo qué sé, en la cosa vecinal está las asociaciones de vecinos, y los padres o la asociación de vecinos y el maestro, que nos están influyendo en nuestros diseños, nos están influyendo en nuestra vida y en la forma de trabajar. Porque si la asociación de padres y los maestros se ponen de acuerdo, interrelacionan, y nosotros queremos hacer un diseño para un colegio concreto, ahí, hombre, sí nos van a influir. Entonces, mesosistema es la interacción de las diferentes estructuras de los, bueno, del microsistema de los sujetos. Aquí tenemos, como os digo, por ejemplo, muy habitual, padres y profesores, padres y asociaciones de vecinos, asociaciones de barrio, padres y vecindario, o profesor y vecindario, todo eso está influyendo. Y esta es la teoría ecológica de Brofren-Brenner. Entendemos que sí que hay una clasificación, sí que tenemos aquí una clasificación y diferentes marcos en los que se pueden englobar nuestros diseños y que se ven influidos en ellos. Cuanto más general, más sistemas están influyendo en nuestro diseño y, por lo tanto, más complicado va a ser, más difícil va a ser, más fastidiado lo tenemos para que nos hagamos una idea. Después de aquí, pasamos a Fernández Puente, que tomó un poco las ideas de la teoría ecológica de Brofren-Brenner. Perdón, Brofren-Brenner. Bueno, Fernández Puente, tomando estas ideas, lo simplificó porque le pareció muy complicado y dijo, vamos a hacerlo más sencillo. Cuanto más sencillo, mejor. Y así vamos a hablar de la macro didáctica y la micro didáctica, que ya con su nombre nos lo dice todo. Macro didáctica. General. Aquí son los procesos preparatorios previos a la acción. La prospección de datos, o sea, recogida de toda la información, elaboración general de programas. Todo eso es la macro didáctica, o sea, la parte de la acción de un programa que es más general. Evaluación, recogida de datos y elaboración del programa. Evaluación de la situación, me refiero, ¿eh? Y después está la micro didáctica, que es la programación de los aprendizajes concretos, los análisis de grupo, las necesidades concretas, que es más importante, las diferentes estrategias, los recursos didácticos y la evaluación de los resultados. No la evaluación de la situación general, sino de los resultados de un diseño. Y de ahí pasamos a uno de los que más les gusta preguntar, que son García Herrero y Ramírez Navarro, y la combinación de las ideas de García Herrero y Ramírez Navarro y la teoría ecológica. Vamos a ello. Son sencillitas, tampoco tienen mucha complicación. Para García Herrero y Ramírez Navarro, me hace un enfoque en tres pasos, ¿vale? Como en un triángulo, pero en tres pasos. De el más general a el más concretito de todos. Está el plan, el programa y el proyecto. Así trabajamos un nivel estratégico, que es el más general, es el plan, que nos dan las grandes líneas de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, queremos reducir la pobreza infantil en un país o en una comunidad autónoma. ¿Onde? ¿Vale? En un territorio o una población. Nivel táctico. Mira, los objetivos para eso tenemos para reducir la pobreza infantil, pues trabajo de los padres, trabajo con los hijos, comedores escolares, becas de estudio y todas estas cositas que podemos hacer y muchas más cosas. Bueno, esos son niveles tácticos. Los objetivos, qué es lo que se busca, se determina la realidad, por qué hay pobreza infantil, cuáles son las características, cuáles son las consecuencias y así se puede trabajar, empezar a trabajar y ya en nivel operativo son las cosas concretas que vamos a ir haciendo, las intervenciones concretas que vamos a ir haciendo. Así hablamos de un macro diseño, meso diseño y micro diseño, que combina un poco el ecológico de Broce, Brocen, bueno, no lo diré ni de la vida, Brocenbrenner y las ideas de García Herrero y de García Mírez Navajo. Bueno, así trabajamos de más general a más específico, planes, programas, proyectos, actividades y por último, las concretitas son las tareas. Lo primero es el plan, es unas planificaciones de los objetivos que es lo que se busca a largo plazo. El programa, por su parte, ya es a medio plazo. A medio plazo, mi objetivo a largo plazo es acabar con una pobreza infantil, pero claramente a un corto plazo eso es inalcanzable. Trabajaremos a medio plazo también una serie de objetivos que se reduzca el hambre de los niños, que los niños pasen hambre o que no tengan material educativo adecuado o que tengan que dejar la escuela antes de tiempo. Ahí trabajaremos con un programa y eso es a medio plazo porque sí que se pueden hacer intervenciones que sean mucho más a medio plazo y nos permitan conseguir eso. Los proyectos ya son más a corto plazo. Ya los proyectos se tratan de un diseño curricular. Es un diseño de lo que se va a hacer, una planificación con todos esos objetivos. Se les da cuerpo a esos objetivos para conseguir a corto plazo unos resultados por lo menos decente, que los niños no se mareen en clase por no haber desayunado porque sus padres no tenían. Que todos los niños tengan almuerzo, que todos los niños tengan unos zapatos adecuados o una ropa de abrigo adecuada, que cosas básicas como eso, que tengan material de estudio, que tengan bolis, carpetas, papel, todo lo que necesitan para continuar en sus estudios. Y aquí ya llegamos a las más concretas, más concretas, que son, ya el cuerpo ya está más centrado aún. ¿Vale? Ya, si el proyecto es a corto plazo, pues estas son las actividades que se realizan para llevar a cabo este proyecto, recogida de fondos y de material escolar, becas de comedor, bolsa de la compra, clases extraescolares gratuitas para las personas con riesgo de exclusión social. Y las tareas son las acciones de los participantes del educador social, que hace las actividades y todo eso. Ahí podemos ver un diseño de lo más general a lo más concreto y todas las utilidades que esto tiene. En el próximo vídeo lo que vamos a hablar son de las estructuras horizontales de un diseño, de cómo organizar un diseño y de educación social por medio de sus estructuras horizontales, no de más general a más específico, sino de sus partes, las partes que no conforman. Y ya sabéis, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. En el próximo día más y mucho, 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 mejoros, lo prometo. Si os han gustado estas clases, recordad, podéis hacer un donativo en piensos a mi protestora de la Inglaterra, Madriguera de la Moya. Por favor, dar me gusta y suscribiros al canal o comentar algo. Os lo agradezco de todo corazón. Hasta luego y gracias. Table 2. .